1.400.000 haitianos están en necesidad de ayuda humanitaria tras el paso del huracán Matthew la semana pasada, advierte la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios. En el noroeste del país, entre 60 al 90% de la cosecha ha sido destruida. La industria de la pesca en esta parte del país está paralizada porque los barcos y materiales de pesca han sido cambiados de lugar. En el suroeste, casi el 100% de los cultivos han sido destruidos, lo cual explica por qué la situación es tan grave. Las vacunas en contra del cólera es de lo más requerido. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha decidido enviar un millón de dosis de vacunas contra el cólera a la nación caribeña, cuya epidemia todavía no se ha erradicado desde su aparición en 2010. Estamos muy preocupados por el riesgo de un aumento mayor de los casos de cólera. La principal prioridad clara para aquellas personas afectadas por el huracán es darles acceso a agua potable. Esa es la única manera en que podemos controlar el cólera en Haití y en otros lugares. A pesar de estos esfuerzos, el plan de dosis de vacunas solo podrá proteger a medio millón de personas de la enfermedad transmitida por el agua. Hasta el momento, se han reportado 250 casos sospechosos de cólera. Con información de la Oficina de Ginebra, Suiza, Noticias Xinhua.